Mañana a las 8 de la noche, Bello Real Antioquia disputará el partido de vuelta de la gran final del torneo profesional de futsal que se disputa en nuestro país frente a Leones de Nariño. Al frente del equipo antioqueño está Giovanni Escobar, técnico de producción en las mañanas y por la noche el DT del equipo que busca repetir el título. Dirigir a Bello Real Antioquia no es la única labor de Giovanni Escobar. No, siempre he estado vinculado al deporte, yo llevo 25 años en la disciplina del fútbol sala, acá en la empresa llevo aproximadamente un año, donde llego a apoyar la necesidad que tenía la empresa de que el coordinador de mantenimiento no renunció para irse para otro lado. Director técnico de Bello Real Antioquia y coordinador de mantenimiento en una empresa de pinturas, dos roles totalmente diferentes que asume con la misma responsabilidad. Yo soy técnico de lo industrial del Politécnico Colombiano Jiménez Acabí, llego al mantenimiento porque trabajé en una empresa metalmecánica 10 años, con el deporte hice una técnica en entrenamiento deportivo en el SENA. Sus jornadas laborales entre la empresa y el fútbol sala son de más de 12 horas. Ya se organiza uno, se levanta uno a cinco de la mañana para estar acá a seis de la mañana, salir cuatro, cuatro y media, cinco de la tarde para el municipio de Bello y trabajando en Bello de siete a diez de la noche. Por estos días, Giovanni se tendrá que ausentar de la empresa, pues en juego está el título de la Liga Profesional de Fútbol Sala. Para este viaje estoy ultimando detalles, dejando todo listo acá en la planta para poder desplazarme a la ciudad de Pasto con tranquilidad. De la mano de Giovanni Escobar, Bello Real Antioquia va por un nuevo título de la Liga Profesional de Fútbol Sala. El equipo de Llanita ganó el primer duelo y este viernes a las ocho de la noche visitará a Leones de Nariño en el segundo compromiso de la final.